Una vez que hemos culminado con la función buscar nos damos cuenta que el resultado es 20 horas con 51 minutos y 6 segundos, que es el mismo resultado que nosotros estamos buscando, es decir, los datos contenidos en la celda J6. A continuación vamos a ejecutar la misma búsqueda pero utilizando la función buscar B, la función buscar B evalúa de forma vertical saltando de columna en columna y barriendo hacia abajo la información hasta ubicar el resultado correcto, para ello vamos a utilizar la sintaxis de la función buscar B. La sintaxis de la función buscar B a diferencia de la función buscar contiene los siguientes campos, primero el criterio de búsqueda, recuerden que el criterio de búsqueda puede ya sea ubicarse por referencia simple o por referencia textual, la referencia textual recuerden siempre debe estar encerrada entre comillas dobles. El siguiente campo corresponde a la matriz, en este caso no vamos a ubicar un vector de búsqueda sino una matriz. El siguiente campo corresponde a la matriz, en este caso no vamos a ubicar un vector de búsqueda en el caso de la función buscar B corresponde a los datos contenidos en la tabla incluyendo la columna de los nombres, pues esta matriz incluye en su búsqueda la columna de nombres como referencia. El siguiente campo corresponde al número de columna en donde se debe buscar la coincidencia. Este número viene contado de izquierda a derecha y vamos a colocarlo de la siguiente forma, 1 columna de nombre, 2 columna de enero, 3 columna de febrero, 4 columna de marzo, 5 columna de abril, 6 columna de mayo, 7 columna de junio y 8 columna de julio. Es decir, si nosotros queremos obtener el dato de cuántas horas trabajó Javier en el mes de julio, deberemos colocar 8 que es la referencia del número de columna contado de izquierda a derecha. Y finalmente el ordenado. El ordenado es una constante que representa si queremos una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta. La búsqueda exacta se representa con el número 0 y la búsqueda aproximada con el número 1. Para casos de este ejemplo vamos a utilizar la búsqueda aproximada, es decir, el ordenado número 1. Y a continuación vamos a proceder a presionar la tecla Enter y fíjense que el resultado que obtenemos es 20 horas con 51 minutos y 6 segundos, que es la información correspondiente a Javier en el mes de julio, es decir, la celda J6. Javier en el mes de julio, es decir, la celda J7.